Hay sustancias que cuando reciben radiación electromagnética la devuelven pero con una longitud de onda diferente. Este fenómeno es conocido como fluorescencia. Al conectar un tubo fluorescente en su interior se genera luz ultravioleta que es invisible al ojo humano. El interior de las paredes del tubo está recubierto de una sustancia con propiedades fluorescentes. Estas sustancias hacen que la luz ultravioleta generada en el interior del tubo se convierta en luz visible. Es decir, lo que estamos viendo nosotros es la luz visible emitida por fluorescencia por las sustancias que recubren el interior del tubo. Por eso se conocen como tubos fluorescentes. Según el tipo de sustancia de revestimiento tendremos tubos fluorescentes de diferentes colores. Ahora vamos a ver diferentes materiales y sustancias fluorescentes. Para poder visualizar esta propiedad necesitamos iluminar con luz ultravioleta. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como luz negra. Existen unos tubos que son frecuentes en discotecas, también se utilizan en fiestas, que emiten luz ultravioleta. También podemos utilizar estas linternas de tipo led ultravioleta que son mucho más baratas y sencillas de utilizar que el tubo de luz negra. Voy a apagar la luz general para poder visualizar mejor estos materiales. Podemos empezar por un chaleco reflectante. Aquí tenemos los clásicos rotuladores fluorescentes. Fijaros la punta como brilla. Si yo pinto sobre una superficie, se observa perfectamente el trazo como emite fluorescencia. Se ve aquí las manchas de rotulador. Esto es una pastilla de detergente. Observad que tiene sustancias fluorescentes. La propiedad de la fluorescencia se utiliza también para conseguir un blanco más blanco que nunca. Este caramelo tiene propiedades fluorescentes. Aquí tengo unas canicas de vidrio de uranio, también llamado vidrio de vaselina. Es un vidrio que lleva una pequeña cantidad de uranio en su composición. Estaba muy de moda a principios del siglo XX para cristalería en general, por ejemplo, tazas de té o de café. En principio no es peligroso mientras no se rompa y se saque el polvillo. Aquí tenemos por ejemplo esta etiqueta. Tiene un gran brillo fluorescente. Fijaros el color de esta etiqueta. Ahora cuando dé la luz. Esta pastilla de jabón o estas hojas de espinaca. Voy a dar la luz para que veáis el color a la luz visible de estas hojas de espinaca. La tónica o agua de tónica lleva quinina. Esta sustancia tiene también fuertes propiedades fluorescentes. Y ahora os presento la sustancia estrella de la fluorescencia, la fluoresceína. Vamos ahora a poner un poquito de fluoresceína en este vaso con agua. Observad el cambio de color cuando ilumino con la luz ultravioleta. Ahora vamos a pasar unas gotas de este vaso a este vaso que tiene agua limpia. Vamos a pasar un poquito. A ya está listo. Vamos a pasar un poquito. Ya hemos superado la cifra de 5.000 suscriptores. Desde CienciaBit os damos las gracias. Pues esto ha sido el episodio de hoy. Nos vemos los lunes en CienciaBit.